Me mandan que siga entrenando, que puedo llegar a ser una de las 10 mejores del mundo. Esta carrera es bastante difícil porque, bueno, lleva bastante entrenamiento, bastante constancia y concentración. En sí tengo que transformar mi vida en mitad y mitad estudios y deporte. Pero gracias a mi hermano que lo tengo al lado, él me ayuda a pedir los permisos, él me ayuda a sostenerme de él para poder yo seguir creciendo y poder seguir entrenando como siempre. La verdad es que a mí me gustaría que se unan muchísimo más chicas porque así podemos salir a representar todas juntas, representando el Perú. Y lo que a mí me parece muy bonito, la verdad es que, bueno, me felicitan, me apoyan, me halagan. Y pues yo feliz y encantada, ¿no? A veces me piden fotos y todo. Y es muy, muy, muy bonito porque se siente esa alegría, esa vibra tan bonita. Y la verdad es que sí, a veces me piden consejos, me piden como que, o sea, ellos qué pueden hacer como para que mejoren. Y pues la verdad yo les digo como que ustedes sigan sus sueños, si lo quieren cumplir, vayan acercándose a esa meta cada día.